¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Silvana y hoy día lo que vamos a preparar es una deliciosa y fácil comida. Los ingredientes para esta comida, que se llama fricassé de carne, son los siguientes. Vamos a ocupar arvejas o guisantes, o como ustedes los conozcan, estos que son redonditos verdes. La cantidad, yo voy a hacer para 2 a 3 personas, aquí hay aproximadamente 200 gramos. Vamos a ocupar carne cortada en dados así grandes, en cubos grandes. Esta es posta rosada, aquí en Chile, ustedes ocupen la carne que les parezca más conveniente para este tipo de preparación. Papas fritas, que vamos a hacer papas fritas cortadas en daditos pequeños. Crutones de pan, o pan frito, o pan horneado así, como ustedes lo prefieran hacer. 2 huevos, y vamos a ocupar aceite de oliva, unas 3 a 4 cucharadas, y vamos a ocupar pimienta para el aliño y sal a gusto. Bueno, pondremos a calentar en una el aceite para poner nuestras papas, para que se frían, y en la otra pondremos la carne. Le agregaremos un toque de sal a gusto y pimienta. Bueno, luego de unos minutitos, aproximadamente unos 8 a 10 minutos que he tenido la carne aquí, como ven ha saltado bastante jugo, vamos a agregar las arvejas o guisantes. Agregamos las papas, que las papas también las pueden hacer al horno, si no les gustan las papas fritas, las pueden hacer al horno. Agregamos los crutones, que también pueden ser al horno. Vamos a mezclar muy muy bien y agregaremos el huevo. Ahora que se integran todo, el pan, las papas, los guisantes o arvejitas, con el jugo de la carne, vamos a agregar la parte final, que es el huevo. Son dos huevos que yo los tengo un poco así batiditos, un poquito con un tenedor. Bueno, el huevo, que lo vamos a agregar ahora, ahí, lo agregamos y mezclamos, pero la idea es que esto quede jugoso igual, o sea, que el huevo no se nos pase, que no se ve recocido. Esto ya está, vamos a emplatar. Terminado el plato, ahí lo pueden ver, qué delicia, qué fácil de hacer, qué rápido de hacer. Espero que les haya gustado este video, espero que lo compartas, si te gustó, espero que te animes a prepararlo. Dale me gusta a mi página de Facebook, suscríbete si aún no lo haces. Déjame tu comentario, aquí en la caja de información de este video estará toda la receta, los ingredientes y todos los links a mis redes sociales. Te envío un beso muy muy grande, cuídate mucho y hasta el próximo video. Chao, chao.